La Real y el Mirandés han llegado a un acuerdo para la cesión de Martín Merkelanz para la próxima temporada. El Churiurdín jugará cedido en el conjunto rojillo después de estar prácticamente toda la temporada anterior lesionado, tras romperse el ligamento cruzado en un derbi ante el Eibar. Antes de esta, tuvo otra lesión similar en la otra rodilla jugando con el Sanse. Merkelanz es un jugador de banda que puede actuar en los dos extremos, aunque siempre se suele decantar por el izquierdo. Sus grandes actuaciones con el filial de Nostiarra le llevarán a disputar algunos encuentros con Imanol Alguacil en el primer equipo. Veremos cómo se desarrolla la temporada en segunda después de estar en el dique seco para un jugador que en buen estado puede dar muchas alegrías a la parroquia rojilla. El Churiurdín El Churiurdín El Churiurdín El Churiurdín El Churiurdín El Churiurdín El Churiurdín